Ayer nos llegó un ATN para cerca de 7 millones de pesos que mandó el gobierno nacional a la provincia y que la provincia nos derivó el porcentaje coparticipable que es el 18% para todos los municipios. Así que nosotros de esos montos estamos reponiendo gastos que nos produjo la pandemia que son muy importantes. En este caso lo estamos haciendo con fondos municipales que estamos financiando, pero que nosotros estamos esperando un fondo que es un crédito de 1.900 millones de pesos que ha recibido la provincia. Al menos hasta la semana pasada había recibido la mitad, 950, y se esperaba esta semana los otros 950. De ahí nosotros queremos reponer nuestro fondo para poder cubrir este acuerdo y el de turismo. Nosotros, por supuesto que estamos sosteniendo las obras a un esfuerzo muy grande, pero estamos sosteniendo las obras. Aquí la dificultad es no poder prever de qué tiempo estamos hablando. El municipio hoy está sólido, puede sostener su operatividad. La operatividad de los servicios cuesta mucho, tengan en cuenta ustedes que estamos muy afectados por el personal que no puede trabajar. Tenemos mucho personal afectado en ese sentido y nos cuesta cubrir los ritmos de servicios. Todo lo que es barrido, todo lo que es recolección, lo que es espacios verdes. Son sectores que están muy afectados en una línea de personal, que es la línea de capataces y que realmente nos está costando muchísimo. La obra pública está funcionando. Hemos hecho, por supuesto, un sistema de alerta inmediato para cambiar las curvas de trabajo en función de que esto se estire mucho, pero hoy por hoy creemos que también la obra pública es un gran aporte a generación de trabajo en San Rafael. Así que estamos realmente trabajando full en ese sentido.